¿Quieres saber todas las noticias acerca del posible fichaje por George Russell a Mercedes? ¿Quieres saber las declaraciones de Fernando Alonso tras el Gran Premio de Gran Bretaña? ¿O quieres saber qué opinan los pilotos acerca del accidente entre Verstappen y Lewis Hamilton? Pues quédate en este canal, quédate en este vídeo, que te lo voy a contar todo. ¡Arrancamos! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Rubén Canales, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Y hoy venimos a hablar de varios temas, como ya he dicho al principio del vídeo, varios temas relevantes acerca de Fórmula 1, que han salido también noticias estas últimas horas. Y vamos a comenzar por un tema que la verdad que me parece horrendo, un tema que se han pronunciado todos los equipos, ya se han pronunciado, y la verdad que estoy totalmente en contra, por supuesto. Es acerca del racismo, Lewis Hamilton está recibiendo insultos racistas, después del accidente que ha tenido con Max Verstappen, pues está recibiendo insultos racistas. Todos los equipos, como digo, a día de hoy ya se han pronunciado acerca de esto, obviamente también en una posición en contra, y quería mencionarlo porque obviamente no toleramos al racismo, no se tiene que insultar racistamente, tú puedes pensar que Lewis Hamilton tenía la culpa o no, pero de ahí a insultar racista, a hacer insultos racistas a Lewis Hamilton es un paso muy grande. Ahora sí, pues vamos a comenzar por el vídeo, vamos a comenzar por los temas que habíamos hablado, y vamos a comenzar primero por la declaración desde Fernanda Alonso tras el Gran Premio de Gran Bretaña, que ha hablado acerca de los límites de pista. En este mismo canal también hablamos que el Gran Premio, tras el Gran Premio de Austria, pues Fernanda Alonso estuvo hablando sobre los límites de pista, estuvo criticando a la CIA porque no tenían muy en cuenta, en la primera vuelta estuvo advirtiendo que lo iba a hacer, obviamente igual que lo están haciendo todos los pilotos, y Fernanda Alonso ha dado unas declaraciones acerca de ello. Fui bastante cuidadoso en la primera carrera porque no quería cometer errores. Todos decían, a ver qué hace Fernando después de volver a la Fórmula 1 de otras categorías. Ahora que tengo más confianza y conozco mejor todo que puedo pilotar sin pensar, por instinto, Me sentí un poco como un idiota respetando las normas en Austria. Intentamos hablar con Masi y culpar a que otros hacían sin respuesta. Fue extraño. No quiero estar siempre protestando por algo que otros hacen. No hubo soluciones, así que entendí que la solución es hacer lo mismo que hacen los demás. Intenté decirle al árbitro que juegan con la mano, pero el árbitro no hace nada. Así que nosotros también podemos hacerlo. Ojalá no fuera necesario, pero hay cosas que en la Fórmula 1 se permiten. No es el lado oscuro, es jugar con las mismas reglas que los demás. Yo ya aquí hablé de mi opinión acerca de esto. Y obviamente yo opiné que, pues obviamente, si lo están haciendo todo el mundo, obviamente Alonso también lo puede hacer. Obviamente me parece bien. Y me parece bien que también lo mencione. Porque es una cosa de la que no se hable mucho. Porque obviamente en la primera vuelta siempre se levanta un poco el pie. Siempre es un poco más velemolente. Eso me parece bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es que al final se beneficien demasiado por los límites de pista. Fernando Alonso lo ha contado. Ha dicho que obviamente lo ha dicho públicamente. Vamos, que no se lo haya callado y lo haya pensado y lo vaya a hacer. Lo ha dicho públicamente. Que mientras así siga la FIA, él lo va a hacer. Él se va a saltar los límites de pista en la primera vuelta. Porque todo el mundo lo hace. Porque no se pone en sanción. Así que a mí me parece bien, como ya digo, teniendo en cuenta que todo el mundo lo hace. Y me parece muy bien que lo diga. Que lo critique públicamente. Que se lo haya dicho primero a Masi. Como no ha tenido respuesta, él lo haya dicho públicamente. Como ya hablamos después del Gran Premio de Austria en este canal. Y me parece muy bien en este Gran Premio. Lo hemos visto también. Hubo una declaración extra en la carrera al sprint. En la que dijo en la primera vuelta, cuando ya se puso en quinta posición en Cops. Donde ha habido el accidente de Verstappen y Hamilton. Pues en esa misma curva. Él dijo que en esa carrera al sprint que él no iba a levantar. Que si el que tenía al lado levantaba bien. Y si no se iba por fuera. Pero él no iba a levantar. Y al final le salió bien. Porque bueno, levantó el otro. No tuvo que salir por fuera. Pero acababa ganando la posición. Esta es una declaración de Fernando Alonso. Vamos a hablar ahora sobre la actualidad en el equipo Mercedes. Vamos a hablar sobre el posible fichaje por George Russell. Ya sabemos que aquí hemos hablado muchas veces de que es muy posible. De que hay gente ya dándolo por hecho. Hay mucha gente muy relevante. Gente del núcleo dándolo por hecho. Y ahora Toto Wolff ha hecho unas declaraciones también sobre Valtteri Bottas. Vamos a ver unas declaraciones. Y ahora comentamos un poco. Porque parece ser que quieren anunciar esto en el Gran Premio. Quieren hablarlo en el Gran Premio de Hungría. Y se anunciaría en el siguiente Gran Premio que es el Gran Premio de Bélgica. Vamos a ver primero la declaración de Toto Wolff. Y ahora os cuento. Hemos acordado sentarnos y negociar en Budapest como mínimo. Veremos lo que pasa. Estamos mirando todo tipo de opciones en caso de no seguir con el equipo. Quizá no sea el mejor momento para cambiar de equipo. Pero la situación es la que es y trataremos de sacar el máximo provecho de ella. Es importante para él y para Valtteri saber lo antes posible dónde estarán el próximo año. Espero más preguntas sobre este tema en Spa. Os cuento. En teoría quieren hablar como mínimo. Él lo ha dicho básicamente. Como mínimo quieren hablar sobre el tema en Hungría. En Hungría es dentro de dos semanas. Es la carrera que hay dentro de dos semanas. Y quieren tenerlo ya hablado en ese momento. ¿Por qué esto es importante? Obviamente a Valtteri Bottas tampoco le beneficia. No sabe su futuro. Obviamente puede conducir peor. Puede llegar a tener una incertidumbre. Al final le viene bien también saber su futuro. Que quizá si sabe que obviamente se va a ir puede a lo mejor no pelearlo tanto. Pero tampoco le viene bien a él. Si quiere seguir en la Fórmula 1 o no. Entonces va a tener que seguir peleando. Pero por lo menos sabe que encima tiene que hacerlo muy bien. Porque tiene que buscar equipo. Por parte de Russell pues lo mismo. Obviamente está en una incertidumbre de saber si el año que viene va a subir a Mercedes o no. Entonces cuanto antes sepa si sube a Mercedes o no. Posiblemente conduzca más tranquilo y pueda llegar a conducir y pues eso a lo mejor consigue puntos hasta final de temporada. Por eso quieren hablarlo antes del Gran Premio de Hungría. Que es como digo dentro de dos semanas. Este fin de semana que se viene. No, el siguiente. Y quieren tenerlo ya eso hablado. Y se anunciaría antes del Gran Premio de Spa. Antes del Gran Premio de Bélgica. Que es después del Gran Premio de Hungría. Cuando tenemos ahí un parón en verano. Que tenemos unas tres semanas sin Fórmula 1. Luego vuelve el Gran Premio de Bélgica y ahí quieren anunciarlo. Por eso también deja caer que espera más preguntas a partir del Gran Premio de Spa. A partir del Gran Premio de Bélgica. Así que suena muy fuertemente como digo. Yo lo que tengo entendido por lo que he oído. Por lo que se ve. Por las informaciones. Los rumores. Por gente cercana que ha hablado. Que he escuchado yo. Parece ser que sí que está hecho. Que es cuestión de tiempo. Que George Russell va a acabar en Mercedes. También ha habido unas declaraciones obviamente de Toto Wolff. Que si George Russell habla con Red Bull. Si George Russell negocia con Red Bull. Va a estar ahí. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Porque George Russell sigue siendo piloto de Mercedes. Sigue siendo piloto de Mercedes. Porque está ahora mismo ha cedido en Williams. No es piloto de Williams. Es piloto de Mercedes. Así que Toto Wolff estaría ahí. ¿Esto por qué? Porque ha habido unas declaraciones como. Ha salido Helmut Marko. Ha salido Christian Horner. Han hablado mucho de un posible fichaje de George Russell a Red Bull. ¿Por qué? Pues si no espabila a Mercedes. Pues que ellos lo harían. Eso es lo que dicen. También Russell habló de que no cerraría la puerta a hablar con Red Bull. Esto todo lo fui contando en mi Twitter. Me podéis seguir en mi Twitter. Que está en la descripción. Lo fui contando cuando fueron saliendo. Porque no pude contarlo en los vídeos. Y pues eso. Toto Wolff también habla de esto. Ya le están metiendo presión. Obviamente tiene que hacer algo. Y estas han sido las declaraciones de Toto Wolff. Y que deja caer que en el Gran Premio de Spa. Podríamos saberlo. Y en el Gran Premio de Hungría. Podrían ellos mismos los pilotos ya saberlo. A ciencia cierta. Y nosotros pues como digo. En el Gran Premio de Bélgica. Ya vamos a terminar hablando de qué opinan los pilotos. Acerca del accidente que ha habido entre Verstappen y Lewis Hamilton. Tenemos varias declaraciones. También tenemos una declaración de Christian Horner. En las que dice que cree que tiene que haber una sanción grave para Lewis Hamilton. Vamos a ver todas las declaraciones del tirón. Y luego comentamos. Tenemos disponibles algunos derechos. Pero creo que lamentablemente el resultado. Los comisarios lo tienen bastante decidido. Creo que no tendrá sentido llevar las cosas más lejos. Pero lo analizaremos. Hablaremos de ello en breve. Pero esa sería mi reacción inicial. Es el accidente más grande de su carrera. Un incidente de 51 Gs. Así que estoy agradecido de que solo fuera eso. Y de que haya podido salir del coche por su propio pie. Porque fue un accidente enorme. Es difícil desde fuera. Parecía que estaban bastante cerca. Lewis tenía más de medio coche a la misma altura que el de Max. En cierto modo. Lewis no podía desaparecer del interior de la curva. No puedes volatilizarte. Fue un momento desafortunado de la carrera. Pero no fue nada intencionado y ninguno de los dos hizo nada mal. En mi opinión. Obviamente lo he visto. Y sinceramente tengo un poco de sentimientos encontrados con el accidente. En primer lugar, desearle a Max una pronta recuperación. Porque he oído que el accidente fue bastante fuerte. Es muy difícil de juzgar. Solo ellos saben que podrían haber hecho diferente para evitar el accidente. Fue muy ajustado. Lógicamente están peleando por cosas importantes. Y preferiría no juzgar demasiado. No sé. Es muy complicado. Ambos pilotos arriesgaron mucho. Y Lewis fue sancionado. Así que pensarán que la culpa era de Lewis. Ir por el interior es algo muy complicado. Especialmente porque cuando llegas a tal velocidad queda un ángulo muy cerrado. Es fácil hacer lo que hizo Lewis y subir ir a. Supongo que lo desubestimo un poco. Así son las carreras. No sé. No quiero decir nada. Es muy difícil juzgar desde el coche. Estamos muy bajos. Y es complicado ver todo. Fue muy rápido. Pude ver que hubo bastante movimiento por delante de mí. Creo que es un incidente de carrera. Es bastante difícil echar la culpa a uno o al otro. Obviamente había espacio en el interior. Quizás Lewis estaba completamente en el vértice. Pero también es cierto que Max fue bastante agresivo por fuera. Las cosas pasan. Pero me parece lo más importante es que Max haya salido ileso. Lo cierto es que el resultado fue desagradable. Obviamente fue a alta velocidad. Por lo que no hace falta que ocurran muchas cosas para sufrir un golpe así. Cuando entras en una curva de alta velocidad y estás codo con codo con tu rival. Ambos vais a perder carga aerodinámica. Especialmente Lewis con Max por un poco de aire sucio. Pero creo que los dos iban en caliente. Al final Lewis entró demasiado fuerte para el nivel de agarre que había. Y por eso desvió hacia Max. Completamente involuntario. Pero eso es lo que ocurre con la naturaleza de la aerodinámica con estos coches. Tienen que dar algo de margen. Pero no voy a juzgar. Decir que debería haber hecho o no. Le vi pelear durante la primera vuelta. Un poco como el sábado. Tenía la sensación de que algo iba a ocurrir. Pero obviamente estaban luchando duro. Este tipo de cosas ocurren. Así son las carreras. Pueden pasar cuando peleas duro y no te rindes. Estoy contento de que Max esté bien. Porque fue un impacto fuerte. Pero realmente creo que Lewis se merecía la victoria totalmente. Y con estas declaraciones podemos ver que obviamente Horner tiene un punto de vista muy claro. Obviamente Horner opina que toda la culpa es de Lewis. Pero podemos ver que al final tampoco lo tiene claro ningún piloto. Más allá de que a lo mejor pueda opinar un poco. Que sí que obviamente no es culpa totalmente de uno o de otro. Pero ninguno lo tiene claro y ninguno se quiere mojar. ¿Por qué? Por lo único por qué hablo de estas declaraciones. Lo hago porque obviamente hemos hablado en este canal del accidente. Y hemos opinado y ha habido muchas opiniones dispersas. Ha habido gente que ha opinado que Verstappen tenía la culpa. Y ha habido gente que ha opinado que Hamilton tenía la culpa. Yo mi opinión como ya sabéis lo hice un vídeo hace dos días tras el accidente. Está aquí en el canal. Podéis ir a verlo que os lo dejo en la descripción también en el vídeo. Por si queréis ver mi opinión en detalle. Es un vídeo extenso. Y como digo pues en ese vídeo también hay muchas declaraciones. Por eso decía es un accidente muy difícil. Es un accidente que puedes pensar que uno tiene más la culpa. Que uno puede pensar que tiene más la otra culpa. Es muy complicado al final. Pasó lo que pasó. También así son las carreras. A veces pasan. Lo veníamos diciendo también muchas veces que podía llegar a pasar. Al final ha pasado. Y la verdad que tenemos ahora un mundial muy apretado. Y como han dicho muchos pilotos. Que la verdad es lo más importante tras este accidente que ha habido. Mazurita Pena está bien. Tiene dolores de cuellos. Unos dolores de cuellos leves. Por lo que ha dicho Red Bull. No ha sido más. Al final ha salido bien. Ha salido por su propio pie. Llegó al hospital para hacerse chequeos. Solo tenía esos dolores en el cuello. Así que está todo bien. Es lo más importante. Que al final Max Verstappen. Que es quien se llevó la perra gorda. Que es quien se llevó el golpe. Pues un golpe de 51 gest. Pues al final está bien. Dejadme en comentarios que opináis. Acerca de todos estos temas. Que hemos ido hablando. A lo largo de este vídeo. Dejadme en los comentarios que opináis. Acerca de Fernando Alonso. Por ejemplo. Y los límites de pista. Dejadme en los comentarios que opináis. Sobre el posible fichaje de Joe Russell. Que parece que cada vez queda menos. Y si queréis. Me podéis dejar en los comentarios. Que opináis acerca de la siguiente. Entre Verstappen y Hamilton. Si no lo habéis hecho. Porque habéis llegado nuevos a este vídeo. Muchas gracias por haber visto hoy. Y hasta el final. Dadle un like si os ha gustado. Si sois nuevos. Pues suscribirse. Y darle a la campanita. Que a mí me ayuda un montón. Y nos vemos mañana. En el próximo vídeo. Que seguimos hablando de Fórmula 1. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!